Esta es la Boyacá gastronómica a flor de piel. La cultura de sus municipios se ve reflejada en cada plato típico que alegran paladares de visitantes y propios. Conozcamos la mazamorra dulce, plato que representa la cultura y la esencia de Boyacá. Una deliciosa sopa a base de maíz y chicha. Esta es una sopa hecha a base de harina y maíz, fermento de caña y panela. Nosotros la servimos bien caliente en un tiesto de barro acompañada de queso rallado. La sopa de dulce se come a cualquier hora y es una gran solución para el frío de la noble y leal tunja. El territorio de Boyacá siempre ha sido muy regido por todo el tema muisca. Entonces el maíz es el principal alimento y es muy nutritivo. Sí, es muy tradicional. Boyacén se toma mazamorra. La gran mayoría de clientes que tenemos acá son gente mayor y también últimamente los jóvenes han venido a probarla porque apenas la están conociendo. Entonces es bueno porque esta tradición no se está perdiendo, está volviendo a ser conocida. Es así que la sopa de dulce es una riqueza que se mantiene vigente. No solamente en los lugares donde la venden, sino también en los hogares de todos los boyacenses. Boyacá es la despensa de todo. Entonces acá encuentras alimentos muy balanceados, encuentras variedad de todo, verduras, hortalizas, amasijos. Y bueno, acá lo ves en este lugar, ¿no? Acá recoge gran parte de Boyacá, de todas sus provincias, de todos sus 123 municipios. Entonces la invitación es para que conozcan Boyacá, para que vengan y para que conozcan esas tierras de la libertad. Desde Boyacá informó para ustedes Juan Pablo Pérez.